A bailar esta rumba cubana, con repique, palito y bongón Que la rumba cubana es la buena, que en el mundo como ella no hay dos Yo le pido a mi gente del valle, que me hagan también un favor Que no muera mi rumba cubana, que viva mi rumba y su guau Papito la rumba, respícame el bongón 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 Que viva mi lumba y su guau guau Papito la lumba, replícame el bongón Papito la lumba, replícame el bongón Papito la lumba, replícame el bongón No muera mi lumba, replícame el bongón Papito la lumba, replícame el bongón No muera mi lumba, replícame el bongón Papito la lumba, replícame el bongón flooded, peleás al bongón ¡Gracias!